Les dio jaque mate. Rusia reveló el mayor secreto del gobierno de Volodymyr Zelensky, a través del representante de Moscú ante las Naciones Unidas, Vasil Inevencia, quien reveló a dónde fueron a parar los armamentos occidentales suministrados a Kiev. De hecho, las palabras del alto funcionario de Moscú retumbaron ante la Asamblea de la ONU tras aseverar que van apareciendo los artefactos militares entregados a Ucrania, y mencionó el lugar indicado por las investigaciones. ¿Pasará un nuevo inquilino a la Cueva del Oso? Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Prensa Alternativa necesita periodistas con excelente redacción y gran espíritu de investigación. Requisitos Conocimiento de la actualidad en política internacional Manejo básico de Photoshop Computadora e Internet estable Ofrecemos capacitarte con las técnicas necesarias para que tus videos en YouTube generen dinero. Pago de acuerdo al rendimiento de tus videos. Escríbenos al correo prensa.alternativa.capacitacion.gmail.com Haz una breve descripción sobre ti y forma parte de un equipo de prensa internacional. Nevencia le cortó la jugada a Ucrania. Y es que el representante de Rusia en las Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad reveló a dónde fueron a parar los armamentos que envió la potencia de Norte y sus aliados supuestamente a Kiev. El mensaje lo lanzó el diplomático ruso en medio de una reunión del organismo internacional donde aseveró los equipamientos militares suministrados por Occidente a Kiev ya comenzaron a aparecer. Están apareciendo en los estados de Europa y África, reponiendo los abastecimientos de las organizaciones subversivas, afirmó el representante del Kremlin ante la Asamblea, donde además lanzó otras declaraciones que pusieron a temblar hasta las columnas del recinto. Rusia ha prestado atención durante mucho tiempo al hecho de que llenar de armamentos al gobierno de Zelensky conducirá a una caída en los mercados negros, pero además señaló, a esto se suma que llegarán a las manos de los grupos subversivos y desestabilizadores a nivel global. Esto ahora está confirmado por los hechos, aseveró Nevencia. De acuerdo al representante del Kremlin, la aparición de artefactos occidentales en los países europeos, así como también entre los grupos delictivos organizados, no es ajena para los policías del viejo continente. Este equipamiento, suministrado por los países occidentales a Ucrania, se está extendiendo por el mundo y ya está siendo utilizado por militares, afirmó el diplomático ruso y agregó, en particular en África. Pero el alto funcionario del Kremlin fue más allá en sus descargos, precisando. Así como todos han escuchado en las declaraciones de los líderes africanos, expresó Nevencia, dejando a los presentes boquiabiertos. El diplomático ruso se refirió a un momento en que los líderes europeos y estadounidenses declinaron la atención del público. Comenzaron a expresar que se crearía una comisión o un comité bajo el Congreso estadounidense que tendría el control del envío de artefactos militares a Ucrania. Sin embargo, ahora nadie lo recuerda y las palabras se las llevó el viento. A pesar de las advertencias de Rusia, pero ahora el representante de Moscú en la ONU afirma que las entregas incontroladas de armamento a Kiev han fracasado. Por otra parte, todo apunta a que es probable que alguien en la potencia del norte, o tal vez en la Unión Europea, o incluso Ucrania, se beneficie con el flujo incontrolado de artefactos al viejo continente, con el pretexto de que están destinados a Kiev. Al parecer, esto alguien no lo ha entendido. Pero, ¿será que a Washington le interesa esto de alguna manera? ¿O solo le importa sacar beneficios de los conflictos militares? Sin embargo, el bombeo de artefactos de Kiev ya viene resultando una reposición importante para los grupos delincuenciales organizados europeos, como así lo demuestra la policía de la comunidad. Cabe recordar que, en noviembre pasado, con motivo de la Cumbre de Líderes de la Comisión de la Cuenca del Lago de Chad, en su edición 16 en Abuja, el presidente nigeriano, Mohamed Buhari, declaró en un discurso, Ya están filtrando en África el armamento usado en el conflicto de Ucrania. Siguiendo esta línea, el mandatario nigeriano afirmó que hay un incremento en la expansión de los artefactos militares de tamaño pequeño y no pesado, los cuales son ilegales, por lo que hizo un llamado a reanimar la seguridad fronteriza de los países regionales. No sin antes precisar que estos hechos continúan poniendo en riesgo la paz y la seguridad común y regional del continente. Es que la historia de los países del norte de África no se puede entender sin el peso de las fuerzas militares, el gasto y el comercio del mercado de armamentos en sus políticas internas. En este sentido, el Centro de las señaló que los seis países de la región, Marruecos, Mauritania, Argelia, Libia, Túnez y Egipto, tienen un gran gasto militar, donde el Estado español, la Unión Europea y las potencias mundiales juegan un rol clave con sus políticas de ayuda militar y de exportaciones de estos equipamientos. Mientras el secretario general de la Alianza, Jens Stoltenberg, en declaraciones del 3 de abril señaló, los miembros del bloque han proporcionado a Ucrania asistencia militar por un valor de más de 65 mil millones de euros. Entre los países que más artefactos enviaron al mundo, reza la potencia del norte a la cabeza desde que Biden asumió la presidencia en 2021, con un valor equivalente a más de 35 mil millones y medio de dólares en ayuda militar a Kiev. De esto, 35 mil millones de dólares han sido desde el inicio del conflicto. Luego le sigue Gran Bretaña en cuanto al volumen de equipamientos suministrados a Kiev y a este se le suma en tercera posición Polonia, señalado por el mismo presidente André Duda, a quien Zelensky prometió ceder territorios de Ucrania Occidental a cambio de ayuda contra Rusia y además comprometerlo con el pago de la deuda pública externa de Ucrania. Por lo que, en medio de todo este panorama, el Kremlin lanzó un mensaje a los miembros de la Alianza por el suministro de equipos militares a Kiev a través del ministro de Asuntos Exteriores, Sergei Lavrov. Cualquier carga con equipo militar para Ucrania se convertiría en un objeto legítimo para el ejército ruso, aseveró el canciller, apuntando a Washington y sus aliados del bloque militar, los cuales están directamente involucrados en el conflicto, no solo transfiriendo artefactos. Es que estos países también están llevando a cabo el entrenamiento del personal en el Reino Unido, Alemania, Italia y otros países de la región, a pesar de las advertencias de Moscú, que considera que el suministro de artefactos a Kiev solo alarga el conflicto en el país. Al respecto, Nevencia aseguró, sin la asistencia occidental, las actividades militares en Ucrania se habrían terminado hace mucho tiempo, pero con antelación, el embajador ruso en Washington, Anatoly Antonov, lanzó un mensaje en una entrevista. En este contexto, Antonov afirmó qué tan peligroso como provocador es el suministro de armamentos a Ucrania, por lo que no descartó la posibilidad de una confrontación entre la potencia del norte y Rusia. Sin embargo, expertos occidentales señalan que solo el 30% de estos equipos van a la zona del conflicto, pues el resto va para el mercado negro, por lo que están al alcance de organizaciones subversivas internacionales. Sin dudas, Nevencia puso a temblar a la ONU. ¿Pasará un nuevo huésped a la cueva del oso? Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de Paypal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es, hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande